Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Escorpión. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te dicen los ángeles para esta semana, querido Escorpión, que vienen nuevos comienzos en tu vida. Así que dale gracias al universo, dale gracias a los ángeles, porque esta semana empezarás a tener una vida totalmente diferente en éxito, en prosperidad, en amor. Solamente depende que tú tengas esa seguridad, que confíes en tu poder superior para que puedas recibir y entender todo lo que ellos te están dando de una mejor manera y puedas actuar en base a todo lo que el universo estará poniendo a tu vida a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que vas a vivir una aventura. Estás viviendo una aventura. Disfrútala en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de tener. Es una aventura. Deja que esta pareja, esta persona te haga reír, te haga disfrutar, te lleve a los lugares que quiera, llévalo o llévala también a los lugares que tú quieras. Viva en esta aventura. No te preocupes por formalizar algo. Vive, disfruta. No tienes por qué poner un contrato o una formalidad a la relación. Esto te está dando satisfacción. Esto te está dando amor. No temas porque te sientes temeroso, temerosa de que no ves que se formalice algo. No es necesario formalizar algo para ser feliz. En tu vida disfruta lo que el universo te está poniendo porque es la primera vez en mucho tiempo que estás viviendo una relación así. Tú estás acostumbrado, acostumbrada a que todo sea formal, a que todo sea por la línea recta o legal, pero no debe de ser así. Debes de disfrutar. Para los que se encuentran casados o casadas, ha llegado el momento de que le des a tu relación un giro totalmente diferente, a que empieces a experimentar emociones diferentes, sensaciones diferentes, con tu pareja, a que convivas de una manera totalmente nueva con tu pareja que tú elegiste compartir tu vida. Salgan, disfruten, platiquen, vean películas, háganse bromas, chistes. No sé, denle un respiro a la relación. Ayuden a que la relación esté más relajada. Váyanse un fin de semana, váyanse a un bosque, váyanse a nadar. Traten de hacer algo nuevo en la relación porque están cayendo en una monotonía y entonces empiezan a tener emociones bien diferentes de tristeza, de decepción, de desilusión. Su relación es buena, lo único que tienen que hacer es alimentarla con amor, con nuevas emociones. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que estás por entrar a vivir una aventura. Disfrútala, 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 estás listo, estás lista para entender que es solamente una aventura que te va a dar muchas satisfacciones y no se sabe si el día de mañana, bueno, pues puedas formalizar esta relación. En tu salud te dice el universo que vas a empezar a unir tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con la energía del universo y esto te va a ayudar a ir mejorando tu salud. A partir de esta semana te van a ir llegando ideas a la mente de qué es lo que te hizo enfermar, qué emoción te hizo enfermar, la ira, el coraje, la tristeza, la vergüenza, los miedos. Y eso es lo que tienes que trabajar en una liberación de emociones. Es un servicio que yo te puedo ofrecer, contáctame. No importa que estés en el Distrito Federal, en la Ciudad de México o que estés en otro país. Puedo trabajar a distancia o personalmente con el ser humano. Así que no hay ningún problema, pero sí es importante que liberes esas emociones y que te des cuenta realmente qué fue lo que te enfermó, qué emoción tú permitiste que entrara a tu vida para enfermarte. ¿Ok? Y eso es lo que tienes que sacar, eso es lo que tienes que dejar a un lado. En tu prosperidad te dice el universo que te sientes extraño en el lugar en donde estás trabajando. No hay de qué preocuparse. Lo único que tienes que hacer es confiar en tu poder superior, confiar en ti, en tus capacidades, en lo que tú sabes hacer. Eres una persona inteligente. Confía en que lo que vas a hacer es lo correcto, es lo adecuado. Solamente tienes que abrir esa puerta del miedo, esa puerta del duda. Esa puerta de duda. Si te das cuenta el candado está abierto, únicamente tienes que aperturar esa puerta para salir de tu zona de confort, para que dejes a un lado los miedos, las incertidumbres y te dediques a trabajar. En tu negocio, de igual manera, todo está puesto. Lo único que tienes que hacer es crecer, madurar y darte cuenta que debes de hacer un cambio importante en tu negocio, una estructura diferente y estar más al pendiente. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana, en el momento en el que tú decidas encontrar un trabajo, en ese momento te va a llegar. Tú eres de las personas que salen a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. Entonces no encuentras porque no estás seguro o segura de que ya necesites trabajar. En el momento en el que realmente quieras, en ese momento el universo te va a poner el trabajo indicado en tu vida. Al final te voy a dar una sugerencia para que puedas alejar esos miedos de tu ser. En tu prosperidad te dice el universo que tu día de la suerte es el día miércoles. Tu número de éxito y prosperidad es el 105. Y el color que te va a ayudar a que el miedo se vaya, a que la aventura llegue y a que haya salud física, mental y espiritual es el color café, que es el color que te va a mantener arraigado a la tierra. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como sugerencia para esta semana, puedes hacerte un baño con canela. Vas a poner a hervir canela. Una vez que haya hervido, le vas a echar las hojitas, las ramas de canela y con esa agua, después de bañarte, te vas a rociar tu cuerpo. Vas a ver que eso te va a ayudar a fortalecer tu espíritu, a fortalecer tu ser. Y bueno, pues vas a poder tener una gran, gran, gran paz y un nuevo comienzo en tu vida. Me gustaría leer tus comentarios, me gustaría leer tus sugerencias, qué opinas del canal, qué temas te gustaría que se trataran para complementar los horóscopos semanales. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.